Hola amigos, ya está disponible, el Dominus de Calabaza Verde, completamente gratis. Para conseguirlo deberemos hacer 3 misiones. Jugar por una hora, completar el lobby, y darle like al juego. Ten en cuenta que si te sales de la experiencia, se reiniciará tu tiempo. Que tengas suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.